Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos en nuestra cita. Voy a empezar tu lectura hoy con una canalización de este oráculo de los ángeles de la Atlántida. Así que vamos a ver qué mensaje tienen para ti en el día de hoy. El arcángel Gabriel, que es mensajero divino, desea que sepas que te son enviadas muchas bendiciones desde los reinos angelicales. Sencillamente cede, no te resistas y relájate. La alegría y el amor que recibirás en forma de flujo directo desde la fuente va a superar a cualquier otra que puedas experimentar. Estas sensaciones son las virtudes que siempre se recibirán en el sagrado momento de la bendición. El servicio de los ángeles consiste en ser un conducto cariñoso para lo divino, aligerando cualquier reto al que te enfrentes. El miedo nos hace no ser conscientes de los ángeles. El oráculo de Gabriel desea que recibas el don celestial de la elegancia. Esta siempre nos es concedida cuando más la necesitamos. Por lo tanto, piensa en cómo puedes haber enmascarado un aspecto de tu vida y que, por tanto, estés experimentado una ausencia del elixir divino. Gabriel está pidiéndote que despliegues tus alas y que vueles como un cisne hacia aguas más limpias. Allí probarás una forma renovada de ser, percibiendo las purezas de la vida y reconociendo de verdad a tu alma como un don de elegancia. Bueno, pues este ha sido el mensaje del arcángel Gabriel para ti en el día de hoy. Y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos son los que están por llegar. Vamos a ver, vamos a ver. Tienes el cinco de oros, la carta de la fuerza y también la carta de la sacerdotisa. Bueno, pues parece ser que un tiempo atrás has tenido algún momento donde tu economía ha sufrido una disminución. O bien estás teniendo menos ingresos de los que tenías hace unos meses o bien has tenido algunos imprevistos con algunos pagos que no esperabas. El caso es que estás ahora mismo por una situación un poco complicada porque te encuentras como que no puedes hacer frente o a todos los compromisos que tienes económicos de pagos o porque ha pasado algo en tu economía. Puede que algunos hayáis dejado de recibir el ingreso que teníais por un sueldo porque se haya terminado el trabajo. Otros puede que hayáis sufrido algún tipo de pérdida en alguna inversión. Sea el motivo que sea, es que ahora mismo la situación es bastante complicada. Te dicen que vas a tener que usar un poco tus habilidades para generar algunos que otros ingresos extras y que vas a tener que estar actuando un poquito ahí con inteligencia, con mano izquierda, no querer conseguir las cosas por la fuerza, sino que intentes ver de qué manera puedes conseguir dinero o aumentar los ingresos que tienes actualmente. La carta de la sacerdotisa nos está diciendo que posiblemente también tú hayas pedido dinero para que te presten o algún préstamo para hacer frente a alguna situación que se ha presentado que no contabas con ella o porque quieras hacer alguna inversión en comprarte una casa y hayas pedido un préstamo y este préstamo no nos ha llevado adelante y te estás viendo en estos momentos con esa falta de liquidez para lo que tenías previsto hacer. Vamos a ir viendo las siguientes cartas. Un 8 de oros, un 6 de espadas y un 2 de bastos. Puede que tú estés barajando algunas posibilidades y ya estés pensando cómo salir de esta situación y cómo generar otra clase de ingresos. Parece ser que a ti te se da bien hacer algo que eres una persona que eres habilidosa y eres creativa y parece ser que o bien sabes, no sé, por decirte algo sabes cocinar muy bien o sabes hacer algunos tipos de dulces o eres una persona que sabe coser muy bien bueno, pues tú vas a intentar obtener ingresos por algo que tú sabes hacer por una habilidad tuya que tú tienes y va a ser una manera muy eficiente para salir de la situación pero es algo que tú haces artesanalmente puede que seas una persona que haga una determinada labores, algún trabajo de artesanía cerámica o algo eso es lo que me están transmitiendo las cartas y a través de esta habilidad tuya vas a conseguir salir adelante porque te vas a sacar unos ingresos extras otros también estáis contemplando la posibilidad de iros a otro sitio o a otro país a trabajar os vais a trasladar porque os han comentado os han dicho de que en un determinado sitio en una determinada fábrica pues necesitan personal para trabajar y tú vas a tomar la decisión de marcharte de tu ciudad de tu país para trabajar en otro sitio porque en verdad es que tú vas a tener muy buenos ingresos con lo que tú sabes hacer porque parece ser que te han hablado o que te han comentado que la especialidad que tú tienes o en tu profesión tienes una determinada profesión y hay mucha mucha demanda de ese tipo de trabajo que hay digamos perdón que hay mucha oferta de de que se necesita personal especializado en lo que tú sabes hacer puede que te que te traslades en unión con tu familia porque aquí a mí me dicen que no te vas solo que no te vas sola que te vas con algún miembro de tu familia puede ser que te vayas con hijos puede ser que te vayas con una esposa con un esposo pero no no lo haces solo por lo tanto va a ser una decisión muy acertada donde las cosas van a salir muy bien y donde te vas y donde te vas a recuperar de de este momento que estás atravesando te vas a ver en una posición de abundancia de de manejar un poco de dinero de verte con dinero incluso hasta puede que ayudes algún familiar o algo con ese dinero que tú vas a a generar así que si vas a tomar esa decisión no tengas miedo porque las cosas van a ser muy favorables para ti continuamos con el as de copas el 10 de bastos el 1 de perdón el as de oros bueno pues aquí estos dos ases tanto el as de copas como el as de oros ya nos están hablando de algún inicio de cosas nuevas que vamos que vamos a emprender que vamos a empezar a hacer cosas nuevas diferentes por lo tanto vienen momentos de abundancia y de estar alegre de estar feliz y aquí me están diciendo que te va a llegar un dinero con facilidad un dinero que no esperas puede venir por por muchas vías por muchas maneras puede venir ese dinero pero sí que es verdad que va a ser con facilidad también estas cartas nos dicen que próximamente puede que encuentres una persona con la cual te vas a identificar te vas a a encontrar muy identificado con la personalidad de esa persona en un principio bueno pues era una amistad muy importante para ti que va a tener mucho peso en tu vida esta persona o esta amistad que llega va a ser alguien muy importante en tu vida de momento perdón estas cartas de momento no me están hablando de una relación de pareja me están hablando de que vas a conocer a alguien que es importantísimo en tu vida como amistad veremos cómo se desarrolla la lectura ahora bien me dicen también que que te cuides que estés más pendiente de tus necesidades porque estás muy pendiente de las necesidades de los demás y esto a veces nos puede pasar factura pero es como a veces como si quisieras agradar a todo el mundo o cumplir las expectativas de los demás y a veces también controlar todas las cosas que todo salga bien que todo el mundo esté bien en fin en una palabra que quieres agradar demasiado y esto perdona que te diga pero es una responsabilidad agobiante así que empieza un poco por pensar en ti y por hacer planes sin contar con los demás si esos planes les va a gustar a los demás o no les va a gustar empieza por hacer planes para salir para entrar pero sé consciente de que tienes que cambiar algunos hábitos y pensar sobre todo prioritario empezar a hacer las cosas que te gustan y dejar de lado lo que lo que te está agobiando que es agradar a los demás continuamos con tu lectura tienes un seis de oros tienes la carta de los enamorados y tienes un ocho de espadas aquí me está diciendo que te llega una ayuda esa ayuda que estás esperando hace mucho tiempo va a hacer acto de presencia una ayuda económica que se me olvide es una ayuda de dinero puede que estés pidiendo a alguien que te ayude económicamente porque como te dije al principio cuando empezamos la lectura estabas en un momento complicado y aquí me está saliendo que tú recibes esa ayuda o puede que hayas movido algunos papeles alguna documentación pidiendo alguna especie de ayuda al gobierno o alguna especie de subvención y eso te va a ser concedido porque tú recibes esa ayuda recibes ese dinero que te va a hacer que te levantes un poco de de este momento económico bueno aquí parece ser que va a llegar una relación romántica por lo menos esta carta de los enamorados nos anuncia que tú vas a conocer una persona también en las anteriores cartas también yo te decía que ibas a conocer una persona para amistad que iba a ser muy importante que no nos hablaba nada de que fuese una relación de pareja pues puede ser que esa persona que es muy importante con el paso del tiempo esta persona llegue a ser una formes una relación romántica porque aquí desde luego la carta de los enamorados nos habla de que esto empieza con una amistad profunda entre dos personas y va a haber amor a tope entonces esa persona que vas a conocer que en un principio no va a ser una relación en un principio va a ser precisamente eso una amistad muy profunda y muy importante pero con el paso del tiempo los meses tiene que pasar bastantes meses pues esa persona va a ser tan importante que vais a entablar esa relación sentimental incluso esta carta a mí me habla de una unión importantísima porque va a haber además muchísima atracción por parte de los dos y esta unión me habla de matrimonio que se va a crear una familia por lo tanto tenemos este ocho de espadas nos está diciendo que puede que te liberes de una situación que no te permitía ser feliz puede que te esté liberando de una crisis por lo que sea puede ser una crisis laboral una crisis familiar una crisis familiar que te liberas de una crisis que llega a su fin y que te va a llegar la oportunidad para escapar de ese estado que ahora te encuentras que es como un estado opresivo como falta de movimiento falta de indecisión como que no puedes hacer nada bueno pues esa esa situación esa crisis que puedas estar pasando llega la liberación te liberas bueno vamos a continuar seguimos con tu lectura vamos a ir viendo que acontecimientos están por llegar tienes el 5 de bastos tienes la carta de la luna y tienes la carta del loco bueno esta carta sencillamente nos está hablando que tú te traes mucha lucha por delante ya lo veíamos también con la carta del 8 de bastos que tenías mucha carga entonces parece ser que aparte de tener mucha carga mucho trabajo como decíamos de de querer agradar a todo el mundo aparte tienes algún que otro enfrentamiento vamos a ver algún que otro enfrentamiento con compañeros de trabajo puede que haya muchas personas que estéis pensando en un determinado puesto que se va a quedar vacante y varios estéis discutiendo o compitiendo entre vosotros mismos por ese puesto de trabajo por lo tanto aquí ahora es un periodo de lucha por conquistar un puesto de trabajo o un ascenso algo y es bastante negativa la situación perdón porque además nos acompaña la carta de la luna que quiere decir que la gente está actuando de una forma irracional de una forma un poco sin pensar las cosas inmaduramente o sea como te diría yo que tú no sabes un poco las cartas que están jugando estas personas desconoces lo que va a tratar de hacer por destacar y porque los superiores vean que son mejores que tú en lo que se hace y prácticamente en este juego porque podríamos hablarlo como de un juego no conoces tú digamos las reglas de este juego porque hay cosas que están ocultas que cada uno va a hacer una determinada acción para sobresalir para que se fijen los superiores en ellos y tú no sabes el movimiento o los movimientos próximos que van a tener estas personas que te van a traicionar y que te van y que van a actuar por detrás ya tenlo presente no lo olvides que estas personas no van a actuar como diría yo legalmente para entendernos entonces vas a jugar en desventaja porque desconoce sus cartas entonces digamos resumiendo esto es que tú tienes enemigos ocultos y personas que van a actuar de la forma que tengan que actuar para conseguir lo que quieren conseguir si son con chantajes con chantajes con difamación con difamación con mentiras con mentiras no no van a tener reparo vale bueno continuamos con tu lectura siguientes cartas tienes un 9 de copas un 8 de bastos y tienes el 7 de copas noticias que llegan rápidas y que llegan de imprevisto que no esperas pero son buenas noticias no pienses que te va a llegar algo raro o algo malo no todo lo contrario puede ser que te estén avisando de un de una incorporación a un nuevo trabajo un nuevo proyecto porque ya te digo lo que vas a recibir son buenas noticias puede que te lleguen unos documentos que tú necesitas y te lleguen en los próximos días también este 8 de bastos nos habla de todo lo que viene que va a ser rápido que no van a tardar que no van a tardar meses en tú ver los resultados o en ver hecho realidad tus sueños porque aquí con estas cartas como el 9 de copas o el 7 de copas también nos están hablando de de sueños que se van a hacer realidad puede que también te llegue la noticia de una persona que tú tienes mucho interés que quieres saber de ella o que no has dejado de saber de ella preguntando a terceras personas pues te va a llegar directamente la comunicación con esa persona puede que esa persona coja el teléfono y te llame para saber de ti para quedar para veros tomar algo incluso puede que esta persona te haga una propuesta para una salida a conocer un sitio a conocer como una excursión pequeña de un día o como mucho de fin de semana a una finca de campo o que esta persona tenga una casa en el campo y te invite a que conozcas esa casa que tiene en el campo pero vamos que lo que te llega te va te va a hacer como muy feliz no no te quepa la menor duda y te llega bastante bien estar te llegan los recursos materiales para que hagas cualquier cosa que tú tengas en mente o que tengas pensado poner en marcha seguimos tienes la carta de la rueda de la fortuna tienes la carta de la reina de bastos y tienes la carta de la estrella por lo tanto abrimos un nuevo ciclo abrimos una nueva etapa de bendiciones se podría llamar de esta manera porque la la racha que llevabas o que estabas pasando al principio de la lectura que no salía el problema económico prácticamente eso acaba se da por finalizada esa etapa es un nuevo ciclo la la rueda de la fortuna nos está hablando de muchas bendiciones que llegan a tu vida porque es una energía de alta vibración empieza todo a rodar empieza todo a fluir las cosas ya no van a ser de aquí para adelante como han sido este tiempo atrás mira en un espacio de aquí a 10 meses vas a tener toda esta transformación esta transformación que significa pues que vas a vivir en la opulencia que vas a vivir con todos los recursos que necesitas porque es etapa de éxito etapa de mucha suerte no vas a hacer ni un viaje ni dos vas a hacer más de dos viajes al extranjero fuera de tu país te puede llegar una suerte de dinero que posiblemente podría ser por un juego de azar por lo tanto estamos en un cambio de ciclo donde todo va a empezar a fluir que tú vas a decir pero como es posible que yo esté viviendo ahora la vida que estoy viviendo que a veces también igual que nos extrañan las malas rachas también a veces decimos como estoy viviendo ahora tantas cosas buenas que están llegando pues sí es la rueda de la fortuna así te lo está diciendo pero es que viene acompañada de la reina de bastos viene acompañada de la carta de la estrella por lo tanto aquí nos están hablando de que tú te vas a ver tú te vas a ver con poder porque el dinero de alguna forma da mucho poder entonces tú te vas a ver que te puedes comprar todas las cosas que no podías hace tiempo atrás comprarte si tienes un capricho en mente de que quieras adquirir algo lo vas a poder adquirir te vas a dar caprichos vas a vivir también rodeada de opulencia además estas dos cartas estos dos arcanos mayores así nos lo están confirmando si tú tienes en mente un proyecto o un negocio va a ser totalmente exitoso va a salir todo bien también esta carta de la estrella nos está anunciando un posible embarazo no tiene por qué ser tuyo puede ser perfectamente de alguna persona conocida algún familiar muy cercano a ti por lo tanto es una etapa de mucha felicidad de mucha abundancia de ver tú realizados muchos de tus sueños los vas a haber hecho realidad nos habla también de que puedes tener una relación muy bonita una relación basada en la comunicación que es muy importante en la buena comunicación por lo tanto es un periodo de auténtica felicidad así que empieza a soñar empieza a soñar porque tus sueños se van a hacer realidad bueno pues esta ha sido tu lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda que tuvieses haya podido aportarte un poquito de luz no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas mucho a seguir creando más contenido muchas gracias por apoyarme en el canal muchas gracias por todos vuestros comentarios bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo Gracias.